Buenas noches Paco, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Hola Leo Hola, ¿qué tal Paco? ¿Cómo va? Muy bien, muy bien ¿Cómo está Cafayate? Cafayate está muy lindo a pesar de que son mañanas muy frías pero en Cafayate siempre sale el sol así que muy contento, muy alegre linda época, estamos realizando la poda en esta época así que estamos con un trabajo lindo estamos con buen trabajo Bueno, Leo, ¿te parece que damos un inicio? después si van sumando más personas yo voy ingresándolas aquí así no demoramos tanto Vamos a dar inicio oficial Buenas noches a todos, buenas noches Paco Buenas noches a todos Entonces, quiero agradecer a Bodeleu por venir y Paco por estar presente con nosotros Paco y a Silvio por esta chance y decir que hoy son los vinos de Cafayate la Bodeleu por venir su enólogo Paco va a disertar sobre los vinos sobre la región, sobre todo y tenemos una linda noche Como de costumbre Paco va a hacer una vamos a presentar a él, ¿sí? Francisco Paco Puga enólogo de Bodega por venir de Cafayate ¿Aquí está teniendo un barulho por ahí? Espera, como... Salud Espera, como desligando los micrófones aquí Él le va a hacer una presentación a la cual va a hacer una pausa en el medio podemos ir haciendo preguntas en el chat en cuanto él le va a ir conversando y después él le va a habilitar un momento de preguntas donde todo el mundo puede hablar y ficar a voluntad para tirar las dúvidas y después hacemos una segunda parte de la presentación donde él le va a contar de cuestiones específicas dos vales de altura Así que, pessoal Paco, todo tuyo Bueno, buenas noches a todos Buenas tardes La verdad, muchas gracias Casa Grande, Leo, Seba que nos permiten estar con ustedes hoy día y poder charlar un poco de lo que es vinos y conocer un poco más profundo la bodega El Porvenir los perroares de altura que se dan acá en la zona porque vamos a hablar de una región Paco, disculpame dame un segundito Pablo Pablo, hay que... o no, o Marcelo Marcelo, ahí está Ahí está Marcelo Disculpa Así que bueno vamos a hablar un poquito de Cafayate a lo mejor muchos de ustedes lo conocen Cafayate está situado en el noroeste de Argentina en un clima y en una viticultura muy particular porque es de las más altas del mundo Si hablamos de una región del mundo donde todos los viñedos están superiores a 1500 metros sobre el nivel del mar no hay muchas en el mundo y bueno nosotros nos toca hacer el corazón de un valle más grande que es el valle así que yo ahora voy a empezar a pasar una presentación a compartir la pantalla y vamos a ir charlando vamos a hacer una pequeña presentación introducción y de la mitad en adelante vamos a hablar un poco más sobre el tema más específico más técnico de los terroir y las diferentes experiencias que nos puede dar los suelos sobre el mismo vino por ejemplo hablando de Malbec en cuatro suelos distintos pero bueno vamos a empezar ahora vamos a compartir un poco vamos a ir al inicio de la presentación bueno básicamente vamos a hablar un poquito del origen de la bodega la bodega donde está bodega el porvenir es de la familia Romero Marcuse una familia salteña de muchos años en la zona en una bodega del siglo XIX que se fue refundada en el año 2000 en la cual se compran fincas en la cual hay unas plantaciones en sistema de parrales de más de 75 años es la plantación tradicional que existía en el valle de Calpequí antiguamente o las antiguas viñas de Argentina eran todas en el sistema de parral o pérgola y después las nuevas a partir del año 2000 ya se fue plantando sobre lo que es el sistema de espalderos nuestra producción es de unas 350.000 botellas garrafas al año más o menos el 60% de la producción se exporta a unos 20 países y bueno la fusión entre la innovación permanente y un gran respeto por la identidad es el carácter de la bodega es una pequeña imagen donde se puede ver la imagen la imagen de la bodega todo es de adobe de material de greda de arcilla que es del año 1900 más o menos y acá arriba podemos ver lo que es la nueva bodega donde tenemos sistemas todo elevado lo que es selección y molienda de la uva elevado para que baje por gravedad hacia los tanques y en la bodega trabajamos con tanques de acero inoxidable con uvas de roble de muchos tamaños desde mil hasta seis mil litros de capacidad y la modernidad también con un poco de huevos de cemento que es lo que estamos trabajando últimamente nuestras líneas acá vamos a mostrar esta imagen acá podemos ver lo que es el pueblo de Cafayate es un pueblo muy pequeño es un pueblo de 18 mil habitantes muy muy pequeño acá está lo que es la bodega la bodega está dentro del casco céntrico del mismo pueblo nuestro viñedo más antiguo está situado acá que es finca retiro la finca retiro es la que tenemos 20 hectáreas sobre sistema de parral un poco más al sur acá tenemos lo que es finca cuara y la bodega echar la antigua bodega echar que es de Pernod Ricard los vinos Cafayate los Cafayate Reserva los Gran Linaje todas son plantaciones muy grandes y nuestras tres plantaciones más modernas están en estos tres micro terroir que en el total tenemos una plantación de 90 hectáreas de viñedo en un total donde tenemos finca Los Cuices en el medio de la montaña después tenemos finca Alto Río Seco donde sacamos el parcela Malbec y después la finca más grande finca Río Seco que ahí tenemos unas 60 hectáreas solo de variedades distintas donde tenemos Tiberdot tenemos el Tanat Cabernet Suavignon Malbec Sirá una mezcla de muchos viñedos y cada uno plantado en diferentes lugares según el estudio geológico que se pudo hacer para dar un diferencial a cada micro terroir bueno un poco nuestros vinos este es el principal vino que nosotros tenemos que es el provenir ícono que es nuestro ícono de la familia es un blend que tiene todos los años puede llegar a cambiar pero básicamente principales variedades son Malbec y Cabernet Suavignon y depende del año o de la añada del clima puede participar Tanat Sirá Petit Verdot en algunos tiempos también Cabernet Frank va a depender del año y de la madurez y del clima de cada año cómo vamos a ir perfilando el estilo de ese vino tenemos más o menos unos 18 a 24 meses de guarda en Carvalho francés su gran mayoría y en los últimos años mucho trabajo sobre Carvalho francés pero en grandes barricas de roble de 500 a 1000 litros para tener una buena crianza y una menor incidencia tal vez de olor y sabor a roble que es un poco la tendencia mundial que se está viendo en los últimos años viene lo que es la línea nueva que se generó hace tres años que es la línea de parcela donde se empezó a trabajar un poco más los micro terroir y en esos micro terroir se fueron seleccionando vinos que pueden ser parte componentes de nuestro ícono y que tal vez siempre se componían en diferentes blends y nunca se los veía por separado entonces se decidió hacer con los nuevos viñedos que se habían hecho con las últimas plantaciones empezar a hacer un trabajo mucho más prolijo un poco más pequeño y empezar a sacar estos bloques estas pequeñas parcelas que la que mayor cantidad tiene tiene 7000 8000 botellas por año y las más pequeñas tienen 1200 1500 2000 botellas que es el Malbec de Finca Los Cuises o el Chardonnay de Finca Los Cuises que son los de más pequeña producción después tenemos nuestra línea la más tradicional la línea que dio origen a la bodega y que sus primeras cosechas fueron en el año 2002 que son nuestra línea laborum y los laborum single vinear que son los diferentes viñedos que se ha ido trabajando de los cuales también nacen esos micro terroir que son las parcelas las pequeñas partidas limitadas donde acá siempre tenemos el Malbec el Cavernet y el Tanat el Sirá hay años que lo podemos producir hay años que no se puede producir porque no todos los años del clima ayuda a esta variedad tan compleja que es el Sirá el Toronto 3 siempre estuvo y va a seguir estando porque es un ícono y una es la variedad autóctona de Argentina que tiene su origen o su mayor concentración en Salta entonces nosotros siempre la tenemos como nuestra variedad insignia nuestra variedad autóctona del país y después dentro del torrontés hacemos torrontés fermentado en roble hacemos el torrontés tardío que es este el de otoño un late harvest igual que el Malbec son diferentes alternativas para los consumidores de diferentes momentos y un poco acá un poco de innovación un poco la innovación de la bodega que fuimos a hacer un rosado al estilo Provence que depende del año puede ser Malbec con Cabernet Franc o Malbec con Merlot pequeños aportes para dar mayor complejidad a su perfil aromático y trabajando los viñedos de una manera diferente para no tener gran concentración de color y tener vinos más ligeros y más frescos y que puedan acompañar mejor una comida después también se desarrolló el naranjo que es un estilo de vinos muy particular porque son vinos que son generalmente variedades blancas y rosadas en algunas ocasiones que se van fermentando con las pieles al igual que un vino tinto y tienen una crianza de 6 o 8 meses aproximadamente con las pieles y las semillas por eso son vinos con mucha concentración aromática con buena concentración de taninos y una sensación de buena astringencia en boca que permite maridar con algunos platos tradicionales como una molleja o algunas achuras con los asados y es algo sorprendente porque un vino blanco que acompaña esas comidas no es normal y en este estilo de vino si se permite y después elaboramos un bonarda un poco más fresco también buscando un perfil de bollolet desde Francia como se hace la variedad gamé que elaborarla con racimo entero y hacer una una bonarda muy fresca muy fácil de tomar para tomarla con una picada con una pizza o en cualquier momento que no necesite tanto protocolo o una cena de por medio para poder disfrutarla y eso es lo que se buscó en esta línea buscar vinos versátiles y buscar estilos de elaboración de otros lugares del mundo que pudiéramos aplicar acá en Cafayate en estos climas como siempre decir tratando de correr cada vez un poquito más los límites y presionando a ver hasta dónde podemos llegar con las diferentes genologías del mundo dentro de un mismo valle que en este caso es Cafayate y bueno esto es más o menos lo que es la presentación de la bodega de la línea de vinos después bueno tenemos los otros vinos que no los tengo incluidos acá que son la línea Mauta que la línea Mauta tenemos la línea Mauta de Cortes que es una Blem la mayoría base de Malbec con Cabernet Franc con Cabernet Suavignon con Cabernet Suavignon y Syrah y son diferentes experiencias para diferentes paladares después nuestra línea de vinos Hay una amiga ahí charlando Es normal hasta que aprendemos como es nos pasa a todos No es fácil Así que bueno no sé si Seba vemos algo ahí hacemos algunas preguntas Sí Vamos a hacer hasta ahí fue más o menos la presentación de las líneas de la vinícola vamos a abrir una ronda de preguntas como para tirar alguna dúvida que alguien quisiera así que si querés apagar un poquito tu presentación como para ver las caras de todos ahí Paco Ahí está Ahí está Bueno Si quieren charlamos algo ahora o seguimos No, no, no vamos a hacer una preguntita porque está bueno digamos contextualizar un poco contanos cuando entras vos a la bodega y relacionado con eso digamos hay varias líneas que son medio como que tus hijitos que surgieron digamos cuando vos llegaste contanos cuáles son y seguramente sobre eso van a salir algunas preguntas Bueno yo cuando yo cuando llego a Cafayate yo soy de origen de San Juan soy sanjuanino y hace 20 años que trabajo en Cafayate yo en el año 2001 arribo a Cafayate y recién la bodega El Porvenir estaba como volviendo a fundarse en ese momento estuvo Luis Azmed como enólogo hasta el año 2009 en el año 2010 empieza a trabajar Mariano Quiroga que ya ahí le dio un cambio un poco de cambio a la modernidad que había una fusión argentina entre moderno y el estilo un poco más antiguo y empezaron a incursionar también en la bodega El Porvenir con el asesor Paul Hobbs que lógico ustedes seguro todos lo conocen y empezaron a trabajar con Mariano y Mariano bueno decide dejar la empresa en el año 2016 y ahí hago el ingreso yo en la Zafra 2016 y bueno empezamos a trabajar ya con los viñedos que estaban trabajando antiguamente con viñedos que hoy tienen aproximadamente 75 años 40 20 años hay diferentes edades de los viñedos y bueno yo siempre digo que a mí me ha tocado empezar a disfrutar el estudio de 20 años de la bodega que 20 años en la etnología es muy poco son muy pocos años si hablamos que los vinos del mundo tienen más de 3000 años 20 años no es nada así que muy contento de estar trabajando en diferentes viñedos en esta vinícola que me permite desarrollar muchos cambios y junto con la inquietud de buscar los mejores lugares para las diferentes variedades fui creando esta línea de parcelas porque creo que hay mucho potencial todavía por desarrollar muchas plantaciones nuevas que estamos haciendo estamos experimentando con las variedades marzán russán semillón que no son tradicionales en salta y en las variedades tintas estamos con la grenache o la garnacha con muveder que trajimos este año también y con cavernés franc pero ya plantados sobre la roca madre sobre el cerro mismo ya no estamos en la parte aluvional sino estamos en la parte coluvial que es la parte donde está la roca madre sin fragmentar es como que estamos haciendo perforando la montaña para poder ir a plantar porque bueno nosotros tenemos una ventaja muy muy linda en nuestro clima que es el sol tenemos muchos días de sol pero al haber tantos días de sol tenemos también problemas para controlar el calor entonces hay que tratar de equilibrar esos viñedos y se han hecho nuevos desarrollos vitivinícolas ya lo vamos a ver en las próximas imágenes donde los viñedos se le han cambiado los sentidos se los ha girado en los ejes a los viñedos para tener menos incidencia del sol para poder aprovechar mucho la luz solar pero no el calor solar entonces estamos trabajando trabajando con muchas estrategias para lograr que el vino salveño que siempre fue calificado como vino de mucho alcohol de mucha intensidad de mucha potencia darle un perfil que esa potencia no sea tanto de los taninos sino de la frescura y de la elegancia de cada variedad por eso venimos haciendo un trabajo de hace 20 años y tratando de reconvertir los viñedos el manejo del viñedo y la conducción de cada variedad y adaptando cada variedad a sus diferentes suelos y a sus diferentes propiedades para que sea mejor desarrollado nuestro clima eso es un poco qué sé yo después no sé sobre este sobre este laburo digamos específicamente sobre el parcelas a mí me gustaría que haces un comentario sobre un vino que me gustan mucho los vinos tuyos me gustan los vinos de Porvenir hasta antes de que estabas vos que también reconozco que con estilos distintos también tenían mucho valor hasta mismo cuando estaba Asmet pero hay un vino que a mí particularmente me emociona que es el que elegí para tomar hoy sobre todo para que nos cuentes un poquito del vino y del lugar que es el finca Los Juices Malbec a mí me parece un vinazo es el mismo que otro a mí este vino me vuela en la cabeza entonces me gustaría que cuentes un poquito de Mirá Leo tiene un TANAP que variante ese es del finca Río Seco ¿no? el TANAP Claro finca Río Seco ese TANAP que tiene Leo por ejemplo vamos a empezar con el TANAP de Leo dale el TANAP que tiene Leo dentro enseguida vamos a ver imágenes y el suelo de lo que es finca Río Seco estamos hablando que a ver ¿cómo te lo grafico? hay 60 hectáreas 60 hectáreas donde solo hay arena casi no hay rocas y estamos hablando la montaña hasta Río Seco hay mil metros mil metros un kilómetro de distancia y de la roca del cerro pasamos en mil metros a no tener ni una piedra nada nada 100% arena porque nuestros conos aluvionales son muy cortitos muy pequeños no es como por ejemplo Altamira el paraje Altamira tiene 30 kilómetros 30 mil metros de cono aluvional nosotros no tenemos un creo que el cono aluvional nuestro el de Río Seco porque sería casi un río propio tenemos 2000 metros de cono aluvional no tenemos más entonces nuestras plantaciones son muy pequeñas por eso Salta es solo el 1,7% de Argentina somos muy muy pequeños y no tenemos superficie para plantar porque cerro y arena y la arena es un médano tan fino que es incultivable y el tanat que tiene Leo no sé por qué hay 5 5 hileras de viñedo 5 hileras nada más que tienen aparece una punta de un cerro y sobre esa punta del cerro que es solo piedra está puesto ese tanat y es tan diferente el resto que por eso lo hemos elegido para hacer esa parcela y nunca sale más de 3000 botellas por año es un tanat muy muy particular porque los tanat de Salta son generalmente el sistema de pérgola y este sistema de espaldero y muy moderno y es un vino que el tanat suele ser muy potente a la vez más fluido porque está sobre el suelo de piedras y bueno le hacemos un trabajo muy diferente en acero inoxidable lo hemos probado un poco en huevos de cemento y se pone un poco loco el tanat en huevos de cemento porque el huevo de cemento revela un poco el salvaje de cada variedad y el tanat se va al carajo se pasa de estructura se pasa de tanino entonces bueno no lo trabajamos más en huevos de cemento al tanat pero es muy particular y después el vino que estamos tomando nosotros Seba el viñedo cuando veamos las imágenes vamos a ver que es un viñedo muy particular es un viñedo donde no podemos contar hectáreas no tenemos una hectárea en total bien estamos hablando de tres mil plantas bien plantados donde se han ido sacando las piedras y poniendo una planta una por una de las plantas en unas terrazas que son ancestrales según los geólogos de esa plantación esas terrazas tienen más de 150 años lo que hace que sea un terroir muy loco porque está en el medio de la montaña donde no hay tierra hay solo piedra y se van sacando las piedras y poniendo las diferentes plantas y se trabaja todo a mano porque no no hay forma de trabajarlo con maquinarias no tenemos forma tampoco de ampliar la producción porque hay tres mil plantas y no tenemos más lugar no hay más espacio entonces genera un vino con un perfil de mucha fluidez de mucha frescura donde no es tradicional en Salta pero pasa que su suelo y su microclima no es tradicional entonces el vino no es tradicional a Salta y sale un vino muy diferente y se logra un perfil de vino que bueno a vos te gusta mucho le gusta mucho a Parker le gusta mucho a Tinatkin le gusta mucho a James Sackley a todo el mundo le gusta mucho ese vino porque es el viñedo más particular que tenemos es como nosotros decimos un lugar único y no lo vamos a poder repetir porque no tenemos otro lugar porque está el cerro y el río al lado entonces no vamos a poder hacer nunca una producción mayor de ese vino y estamos sujetos también al microclima vamos a mostrar enseguida una foto donde se puede ver que está rodeado de árboles y esos árboles tienen muchos pájaros y hay años nosotros hoy lo tenemos en vez de con una malla anti granizo tenemos una malla anti pájaros porque los pájaros nos comen toda la uva hay años que se ha bajado la tela una tarde y el otro día se fue a hacer la cosecha y no había casi uva los pájaros estaban todos gordos y habían comido toda la uva una locura pero bueno nos pasa porque estamos metidos en medio de la montaña y no hay otra producción así que es un viñedo muy particular después Paco va a mostrar más fotos de un local que es realmente espectacular que no da para acreditar que tiene un planchillo de uva ahí pero hablando específicamente del viño que ahí se produce Paco, ¿cierto? es el Malbec y el Chardonnay ¿cierto? Sí, señor con dos variedades que hay es particularmente para todo el mundo que pregunta de aquellos viños que a veces nada no mar de viños que a gente tiene para vender y para ofrecer todas cosas buenas hay algunas cosas que son como pérolas para mi gusto es aquí definitivamente una pérola que quien algún día esté ya enfrente de esa garrafa no deje de comprar todo lo que encontrar porque es un viño mucho, mucho distinto así que nada fíjate después no digan que no avisé Carlos tú qué siempre pede aquella rica de la próxima zafra la 2019 yo estoy tomando la 2018 no sé vos yo tengo una botellita de 17 ah bueno 17 fue la primera claro, exactamente porque Mariano por ejemplo hablando con Mariano Quiroga el antiguo enólogo él me decía que no interpretaba el vino que era muy extraño y no le gustaba digo bueno eso es lo bueno era muy diferente el resto porque la plantación donde está realizado es diferente entonces el vino tiene que ser diferente si de un terroir que son razas en medio de la montaña saca un vino igual que la parte de abajo que es arena algo estamos haciendo mal no puede ser igual un vino si el terroir no es igual entonces tiene que ser siempre diferente Guilherme estaba queriendo hacer una pregunta acá uno abre un micrófono Guilherme Viti ¿cómo estás loco? placer de verte ahí Paco ¿me escucha? sí señor hola mi nombre es Guillermo yo soy acá de la frontera y soy sumería también y la verdad soy un fan de usted porque me encanta el proyecto su ideología de trabajo bueno estoy tomando acá el naranjo eso también es muy escaso sí la verdad que este vino me encantó desde la primera vez que nosotros probamos tenemos una confraria acá Seba, Leo y yo y algunos amigos más y este vino me encantó porque la propuesta es excelente y tiene hasta una mineralidad una acidez increíble que yo siempre tenía curiosidad de preguntarte sobre la cuestión de los blancos que hace porque el chardonnay es excelente también el chardonnay que hace de la línea de parcela de otros excelente pero me gustaría hablar con vos que me contara un poquito acerca del naranjo porque hace poco yo hablaba con Marcelo Retamal de Chile es un enólogo de Martino que es un amigo y Marcelo me decía que estos naranjos hay que aguardar un poco más o menos 5 o 7 años porque se maduran muy bien entonces me gustaría de oír de usted porque la verdad para mí eso es una preciosidad uno de los mejores blancos que hoy tiene en Argentina yo la verdad que elaborarlo para mí fue un desafío grande porque nunca había elaborado un naranjo entonces me tuve que poner a estudiar de dónde era la cultura y los vinos naranjos cómo venían porque no en todo el mundo se hacen vinos naranjos hay varios vinos pero no todos son buenos y no todos llegaban a buen final lo que me había pasado y los que había probado es muy difícil trabajar con bajos niveles de anidrio de sucuroso trabajar los viñedos con con tanta tanta por llamarlo de alguna manera con tanto trabajo de piel y semillas a los vinos blancos exactamente encima lo trabajamos mitad torrontés y mitad moscatel rosado mitad y mitad fermentado en huevos de cemento increíble otro desafío aparte entonces bueno fue un desafío muy lindo que el primer mes no me gustó el segundo mes tampoco me gustó al cuarto mes recién empezó como autorizarse la parte de las lías empezó a alargar más polisacárido más sucrosidad y se fue amalgamando con el panino con la parte de los terpenos tan intensos del torronté y del moscatel y se fue como armando por algo todas las escrituras y todos los productores decían que había que esperarlo más de 6 meses con las pieles porque bueno hay que darle tiempo que se vaya armando nosotros tuvimos 6, 8 meses más o menos no recuerdo bien este año vamos a ir por 7 meses de crianza sobre las pieles y sobre la semilla entonces bueno toma una característica del vino muy particular y la acidez natural tiene bajo alcohol bien tiene aproximadamente 12,2 si no mal recuerdo de alcohol que en nuestra zona es un lujo normalmente nuestros vinos son superiores a 13 grados 15 grados los quintos y en este caso bueno puede hacer una cosecha y un estudio especial para elaborar este vino la crítica que hemos tenido es buena fue el primer año que hicimos y este año hemos vuelto a repetir y hemos ampliado un poquito pasa que no tengo tanta viña vieja como para poder hacer mucho más cantidad así que bueno estamos contentos que este año lo hemos vuelto a repetir y hemos aumentado un poco la cantidad porque lo más escaso que tenemos es el moscaté rosado porque aquí en Cafayate el moscaté rosado tradicionalmente se vende fresco y se consume la uva entonces le hemos quitado la uva a la gente que se lo comía y lo hemos hecho vino porque no tenemos más así que hemos tenido que luchar con eso y hemos podido lograr un poco más de cantidad este año pero bueno siempre va a ser una pequeña partida porque bueno no hay grandes cantidades de esos viñedos de moscaté y el torrontés estamos probando de hacer un poco más de torrontés solo que torrontés sí tenemos mucho viñedo viejo así que bueno pero ha sido una linda experiencia gracias que salió bien porque las críticas han sido buenas así que bueno me deja tranquilo que vamos bien eso para que nadie se quede atrás nos conceitos estamos hablando de los viños naranjos muestra la garrafa ahí por favor ese conceito ese conceito de los viños naranjos o orange son viños básicamente brancos elaborados en contacto con las cascas cosa que normalmente es nuevo típico de los viños brancos para que ninguén se perda mucho una idea de los conceitos de los que estamos hablando ¿sí? Califto te quería hacer una pregunta Paco hola Paco ¿qué tal? bien yo te quería consultar ya que bueno como escuchaste me llamo Calisto y te quería sacar un poquito del porvenir y quería ir a una consulta de tus proyectos personales y familiares y quería que eso puede venir al final si hay tiempo ah ok bueno listo ningún problema seguimos con el porvenir vamos a concentrarnos por el momento en bodega el porvenir perfecto te pido disculpas pero es para que no nos empecemos a disparar con diferentes cosas ningún problema ¿alguna otra pregunta? aquí antes de continuar la presentación de Paco no sé si alguien quiere saber alguna cosa que aproveitar ese momento mismo así si no surgís preguntas ahora pueden ir escribiendo en el chat y a gente va a ser lembrante se va Néstor adelante hola Paco buenas noches un placer hola Néstor quería hacerte una consulta un poquito abrangente con respecto a uvas principalmente las castas tintas ¿qué diferencia naturalmente que las hay notas vos entre por ejemplo un Malbec de Mendoza y un Malbec de Salta como un todo? ¿qué diferencia hay en la uva o en el vino? en el vino ponele viene del cultivo ¿no? el vino lo más seguro que lo hemos probado todo la uva más difícil pero a ver creo que nosotros tenemos una identidad muy linda que es la altura cuando hablamos de altura hablamos siempre nosotros más de 1500 1600 metros ¿bien? no hablamos de climas tan fríos como Mendoza sino que hablamos de la altitud la altitud nos da una particularidad que es estar más cerca del sol estar más cerca del sol con cuidado hace que no nos quememos no quememos la piel de la uva preservemos esa frescura y esa frescura viene dado básicamente por las piracinas las piracinas es algo muy tradicional de Cabernet Suavignon Cabernet Franc Merlot y Malbec son las cuatro variedades que mayores cantidades de piracinas tienen estas piracinas son la paprika el morrón rojo verde depende de la madurez el eucaliptus el mentol el alcanfor que son depende de la variedad cómo se presentan estas piracinas y cualquier Malbec del Valle Calchaquí tiene no sé si más o menos concentración tiene un lindo perfil frutado entre fruta roja y negra y siempre tiene ese perfil herbal que le llamamos nosotros o la identidad calchaquí que siempre decimos ese perfil herbal viene dado básicamente por las piracinas ¿bien? hay muchos Cabernet por ejemplo me encantan muchos Cabernet de Mendoza pero no tienen piracinas ¿bien? ellos tienen el morrón maduro la fruta madura y no tienen las especies que tienen nuestros Cabernet nuestros Sirá o lo herbal que tiene un Merlot de acá de la zona que es lo lindo que nosotros tenemos como distinción que no significa que a todo el mundo le vaya a gustar es esos herbales esas piracinas y a la vez tenemos concentración natural y esa concentración se logra por estar cerca del sol porque las pieles son más gruesas y al tener pieles un poco más gruesas hace que tengamos mayor estructura en nuestros vinos ¿bien? entonces ahora en nuestro trabajo nos encontramos hace 20 años con vinos de mucha estructura de mucha concentración y lo que estamos haciendo que esa concentración esté presente que esa identidad esté presente pero con vinos de mayor frescura y mayor decimos mayor fluidez por decir que sean vinos más tomables que no sean vinos tan pesados tan dentro más leves de cuerpo que venimos trabajando hoy en día Paco ¿compartís un poco la idea cuando se habla que quizás los vinos en un término general digamos en esa simplificación o implopación digamos de que los vinos del noroeste de Argentina son los más fáciles de identificar dentro de Argentina en una de gustación a ciegas en función de ese carácter? Sí es muy fácil para mí por lo menos cada vez que voy a Premium Testing a Mendoza que vamos al desafío federal que son estos concursos que aglomeran casi los mejores vinos de Argentina y nos toca estar ahí participando a ciegas porque uno no sabe en qué fly le toca ni con qué vinos va a estar ahí al lado y probamos un vino así esto es calchaquí en el acto identificamos un vino de altura que es un vino de nuestro valle por la identidad de ese perfil de esa concentración de esa potencia no significa que Mendoza no lo tenga pero lo tiene de otra manera ¿bien? ellos tienen mucho perfil frutado mucha concentración de frutas y nosotros tenemos vinos un poco más especiados y eso es lo bueno que tiene Salta que tiene una identidad muy particular pasa en algunas provincias como Catamarca excepto Chañarpunco digo siempre yo porque Chañarpunco es un lugar muy privilegiado también del valle de Calchaquí tenemos la zona caliente de Catamarca La Rioja San Juan el este de Mendoza son lugares muy grandes en vinos pero los vinos son casi todos iguales no tenemos diferencia en cambio los vinos de Salta tienen muy buena identidad y eso hace creo yo que se marque a simple vista cuál es un vino salteño y cuál no pero bueno siempre digo a mucha gente le encanta ese perfil y a otra gente no le gusta tanto pero bueno es parte de la identidad y si perdemos la identidad no somos nada Perfecto ¿Alguna otra pregunta antes de avanzar en la presentación? ¿O Marcelo? ¿Qué hizo? Ah no ¿Avanzamos? Marcelo estaba pidiendo el café Paco mandale para adelante Bueno si quieren vamos a ver un poco más de teoría de suelos de viñedos y conocer un poco más el mundo del noroeste argentino Vamos a pasar lo que era la introducción Bueno acá nos vamos a parar un poco para ver la diferencia de lo que hablamos de este pequeño valle acá el corazón por decir que toda esta conformación es lo que le llamamos el valle Calchaquí que viene desde Cachi que está por ejemplo el viñedo uno de los viñedos más altos del mundo que es altura máxima de Colomé en Molinos ya tenemos la familia los vinos los vinos de Calchaquí los vinos de Colomé y después acá Cafayate tiene la mayor superficie de plantación de todo el valle Calchaquí y en el sur del valle Calchaquí tenemos Santa María y algo muy particular es este cordón montañoso que hace que para la izquierda tengamos el desierto y para la derecha todo lo que es Salta Capital y Tucumán que es una zona de una selva de Yunga donde hay caña de azúcar hay soja hay maracuyá hay plantación de plátanos hay una plantación de algo muy selvático y acá nosotros del otro lado de estos cerros que pueden llegar más o menos a los 3.500 metros de altura hacen una barrera paran toda la humedad y para este lado no tenemos nada de humedad hasta llegar acá al margen izquierdo de la pantalla donde tenemos la puna la puna que nos une con el con Atacama en Chile con la parte de los salares tan 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 grandes y que hoy están sacando los el cloruro de litio que se llama nosotros estamos en este valle donde tenemos mucha bajada y nuestro agua no es de hielo tanto de cordillera porque acá estamos mucho antes de la cordillera si el agua nuestro viene de lluvias y de los ríos subterráneos que hay por abajo de toda esta cordillera Cafayate ya hablando acá pueden ver y el típico camino desde Salta capital hasta Cafayate viene por una quebrada que tiene una conformación geológica de hace muchos miles de años y tiene muchos colores y muchas formas muy atractivas acá una foto tomada desde la punta más alta de nuestra propiedad donde acá está Salta capital en esta parte y acá está el pueblo general de Cafayate donde se puede ver que hay una parte verde y hay una parte de desierto que es la parte de los médanos acá vamos a ver un poco mejor acá a la derecha está lo que es las cumbres calchaquíes que llamábamos que tenemos 3.500 metros de altura más o menos y lo alto de toda la cordillera que lo más alto es en Cachi a unos 6.000 metros de altura y acá en esta parte baja es donde están en estos pequeños cono es donde está dado la vitivinicultura en Cafayate y en la mayoría del valle calchaquí que hace que seamos con unos aluvionales muy pequeños y no tengamos tanta posibilidad de desarrollo vitivinícola un poco lo que son las rocas y minerales que forman parte de nuestros suelos es la pegmatita y el granito que son minerales o rocas de origen volcánico y después los minerales que son de origen matita y granito que también vienen de lo que es el magma y de lo que es de origen minerales de la parte de lo que fue antes que era el mar y después tenemos el despato cálcico potásico cuarzo moscovita estos son minerales que van a jugar lo que yo le llamo de una forma simple con la electricidad de los suelos y qué tipo de electricidad le van a transmitir a las raíces y depende de la electricidad que las raíces reciban va a ser el desarrollo después de la uva esto es un granito por ejemplo de una piedra muy grande que no no nos influye mucho ni intercede mucho si este granito se dice que está en un proceso de meteorización que es la destrucción y cuando se empieza a desgranar la roca y en pequeñas partículas va a formar parte de nuestro suelo y esas partículas son las que van a transmitir diferentes energías bueno acá podemos ver por ejemplo cómo es la meteorización de nuestros cerros y cómo se van formando diferentes rocas bueno en este caso han hecho hasta un refugio una casa para poder vivir de las diferentes rocas que van formando nuestro cerro nuestras laderas y acá nos vamos a parar un poco lo que es por ejemplo acá arriba a la izquierda está arriba la finca de alto los cuises que hablamos recién de ese Malbec tan particular donde no llega a ser ni una hectárea acá en esta otra finca que es alto río seco tenemos lo que son cinco diferentes lunares geológicos y esos cinco lunares geológicos me van a dar cinco vinos son todos Malbec son siete hectáreas de Malbec plantados todos en el mismo suelo en el mismo día pero las raíces abajo tienen diferentes composiciones los suelos y eso hace que tenga perfiles de vino muy distintos acá también se puede ver como la sombra de la montaña en un cierto horario ya me hace como una protección del sol y me da un vino muy diferente acá con los vinos del resto de acá abajo y acá ya empezamos a trabajar en un nivel geológico muy diferente donde acá tenemos el mismo viñedo la misma imagen que veíamos recién las nuevas plantaciones estamos haciéndola acá sobre este color coral este color coral dice que es depósito colubio aluvial ya es roca madre roca donde no ha tenido destrucción donde no ha tenido erosión y estamos yéndonos a plantar sobre la roca madre en este caso el cono del río seco bien de este lado lo tenemos a lo que es la bodega de Char de Cafayate y estas son nuestra plantación acá justo toda esta curva hace lo que es la ruta 40 que es la ruta que va desde el norte de Salta de Jujuy hasta Ushuaia al sur de Argentina tiene 6.000 kilómetros bueno justo pasa entre medio de nuestra finca la divide a la mitad acá vamos a ver lo que es esta parte amarilla es el médano es la parte que no se puede cultivar en los médanos es como el Sahara es una arena tan tan fina que no puede o sea penetra el agua pero no se puede cultivar porque hay desarrollo de mucha cantidad de sales acá podemos ver el rosado grande el granito que es donde el magma siempre trata de subir y aflorar hacia las montañas y se va formando el granito y bueno y después diferentes formas de arenas que van a ir conformando nuestro suelo fíjense que acá en este caso tenemos 11 kilómetros y nosotros solo podemos cultivar no sé si 500 o 1000 metros 2000 metros de los 11.000 metros que tiene el total es 24 kilómetros acá no tenemos ni 2 kilómetros en el total de nuestra plantación y no podemos cantar más no podemos crecer más porque tenemos el cerro o la arena que no nos permite cantar bueno esta foto de la finca esa que tanto hablamos de finca los cuises donde acá podemos ver el tamaño de las rocas al lado de esta persona esta persona es la única persona que trabaja en este viñedo y que cuida acá todos estos son se ven muy poquito porque son terrazas que van descendiendo y van formando van haciendo la formación de las diferentes plantaciones que tenemos la mayoría está de Malbec acá y más abajo tenemos el Chardonnay acá tenemos más o menos 3.000 plantas 3.500 plantas de Malbec y unas 3.000 de Chardonnay la composición de suelo acá perdón Paco las plantas de los cuises son en vaso si son en sistema de vaso porque no se podía hacer espaldero porque no hay superficie entonces cada planta con un tutor y lo único que tenemos en la unión de este tutor de estas plantas es la malla que levantamos que en este caso todavía no pasaba porque estamos en primavera en noviembre ponemos la malla antipájaros para que los pájaros no se coman la uva en noviembre diciembre empieza el envero y empieza a aparecer el poquito de azúcar también en el grano y los pájaros empiezan a comer así que ahí es la época que tenemos que tener cuidado con los pájaros y está como pueden ver el cerro acá y acá en esta ladera es el río así que no hay forma de crecer con nada y acá por ejemplo este es un perfil de lo que sería una calicata o una pequeña perforación dentro de lo que es la terraza la terraza no tiene más de 90 centímetros por eso no pudimos profundizar más de 90 centímetros en la calicata porque ya viene la roca madre que es imposible de penetrar y bueno acá se puede ver un poco de sedimentación que es la que ha ido cayendo con el tiempo sobre las terrazas y piedras acá no hablamos de de presencia de carbonato de calcio de suelos calcarios acá hablamos de rocas granitos muchos esquistos y lo que hace es que tenga mucha incidencia eléctrica con la que tienen esas rocas la mica el cuarzo el feldespato son materiales que se utilizan para diferentes industrias en la parte eléctrica por la transmisión de electricidad que tiene y lo mismo le pasa a la planta yo siempre digo que una raíz depende como viva es igual que nuestros pies si nuestros pies siempre están relajados y están en un suelo tranquilo nosotros vamos a estar relajados todo nuestro cuerpo en el caso de estas raíces están en rocas muy frías y con mucha electricidad entonces suelen dar vinos que las pieles son más finas por la cantidad de árboles que tiene a la vuelta suelen ser vinos de mucha fluidez porque no son vinos de gran volumen porque no tienen mucha tierra para expandir sus raíces y al no tener expansión de esas raíces sus taninos son mucho más apretados y vinos de pieles más finas entonces hace que sean vinos más fluidos y tenga mucha incidencia de su terroir de los árboles y de las plantas que hay y eso hace que tome un perfil un poco más herbal de lo normal para un Malbec por ejemplo de Cafallar acá otra pinca que es Alto Río Seco que veíamos recién acá ya tenemos una roca más pequeña y mucha roca blanca porque acá hablamos donde ya trabajamos con rocas con sedimentación calcárea y nos va a dar vinos de un perfil muy diferente hay un parcela que estamos sacando de acá que es el parcela Malbec de Alto Río Seco esa parcela tiene una concentración de mayor concentración de fruta mayor incidencia del terroir en su perfil de vino acá podemos ver en la calicata donde los primeros 20 centímetros los tenemos con un poco de arena acá tierra no tenemos no existe la tierra en Cafallate es arena en diferentes tamaños pero no hay no hay casi tierra no tenemos material orgánico en nuestro suelo después el primer metro 20 por ejemplo acá tenemos mucho drenaje de agua muchísimo drenaje de agua y acá si tenemos mucha presencia de calcio y el carbonato de calcio lo que hace es que la planta tenga una incidencia de un poco más de estrés la planta esté más tensionada le falta le falta el magnesio porque el calcio no deja penetrar el magnesio a la planta y genera un estrés mucho mayor y ese estrés o tensión es lo que después nosotros sentimos los taninos en la boca esos taninos o esos vinos de mayor tensión que se habla ahora de un perfil de mayor frescura de más ácido málico lo que hace que el vino tenga un mejor mordiente bueno eso es lo que genera un suelo con carbonatos de calcio y después acá arriba por ejemplo tendríamos ríos lo que es los cuices después viene alto río seco acá al inicio y mil metros hacia abajo podemos ver el suelo que no encontramos ni una roca no hay rocas en esta zona casi nada de rocas acá vamos a hablar sobre la mitad de la finca río seco del kilómetro y medio que tiene extensión acá son 700 metros más o menos de todo el cono aluvional y vamos a ver que tenemos recién un poco de rocas abajo del metro de profundidad en la parte de arriba tenemos mucho limo tenemos mucha arena bien lo que hace que tengamos vino acá sale el típico laborum malbec que se hizo toda la vida y el ícono del porvenir también es de esta zona de esta parte media de la finca río seco entonces un malbec mucho más amplio un malbec mucho más goloso de aromas más más como podemos decir balsámicos y da un perfil de tanino más sucroso más dulce y yo le llamo que el típico malbec o el típico vino salteño que había antes porque la mayoría de los vinos salteños estaban plantados sobre las arenas y eso hacía que sean vinos más amplios más voluminosos de una fruta más madura donde encontramos más mermeladas bien y ahora con los nuevos suelos como tenemos en el caso de alto río seco sobre suelos calcáreos o en los cuises con un perfil de roca madre son vinos más fluidos vinos más frescos y ha ido cambiando un poco el perfil de los vinos de salta en los últimos cinco años podemos hablar de ese cambio recién porque antes no teníamos esos perfiles esos perfiles de 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 vinos y de suelos y después bueno acá ya este vino nuevo que estamos lanzando al mercado este nuevo vino que está saliendo en estos días en estos meses está saliendo a la venta que un nuevo suelo le hemos puesto porque es un blend de algunas parcelas sobre suelos calcáreos que se ha ido a trabajar de mucha concentración de mucha frescura pero sin la incidencia de roble donde no tiene crianza con roble para mostrar un perfil un poco más de frutado un poco más floral y creo que se ha logrado un muy lindo vino donde se siente mucho ese perfil a violetas ese perfil floral y una fruta muy fresca con muy buena sensación de frescura en boca y bueno fue una experiencia que se hizo en el 2019 se empezó a hacer en esa cosecha y se envasó a principios de este año como un modelo piloto donde no alcanzamos no sé si hay tres mil botellas a la venta y bueno la idea de esto es también mostrar el perfil moderno de Cafayate y de la bodega El Porvenir que es la bodega que tal vez más está trabajando en este tema de suelos y de nuevos perfiles de vino y bueno no sé Seba si estamos bien hasta ahí profundizamos más algún tema o vamos ya charlando un poco más no tenés el micrófono Seba yo creo que está muy bien hasta ahí Paco muy claro tomá un trago de vino porque tenés la garganta seca por favor seque la garganta a mí me parece que está está buenísimo nos vas a tener que ampliar más sobre este vino que no lo conocemos y nos vas a tener que contar un poquito más pero me parece lo que va a estar bueno es que todo el mundo empieza a acostumbrarse a esta cuestión de que a veces parecía como que estaba más ligado a Mendoza esta cuestión de estudio de suelos y entender más de propiedades y de lugares lanzaste un par de conceptos que a veces específicamente para nuestros amigos y consumidores y clientes pueden llegar a ser un poco complicados de entenderlo que me gustaría digamos si podés profundizarlo aunque sea un poquito esta cuestión de aluvional coluvial de irse más cerca de la montaña de buscar esa parte más antigua contanos un poco sobre esa búsqueda de lo extremo de que a veces es un poco más difícil de entenderla bien a ver nosotros cuando hablamos a ver si nos ponemos a ver un poquito más la imagen del viñedo no tanto no tanto esto que es más geológico más loco sino empezar a ver un poco este perfil tiene una inclinación es una inclinación natural de todos los terroir y esto es poco inclinado para lo que podemos llegar a encontrar en otros lugares del mundo si nos vamos a La Borgoña nos vamos a a Nueva y Baixa al sur de Francia al norte de Portugal algunos lugares de Italia ellos si están plantados en el medio del cerro y es lo que nosotros queremos empezar a trabajar la parte coluvial se le llama toda esta zona bien donde se le llama un abanico porque donde se ha ido desplegando y desplazando las rocas más pequeñas de la montaña cada vez que hay un terremoto cada vez que hay un temblor cada vez que hay un movimiento sísmico o el nacimiento de otra montaña porque aunque parezca que no las montañas siguen creciendo depende el magma de abajo como vaya empujando la lava empuja de abajo y hace diferentes movimientos de las capas y en algunos casos se mueve y las rocas empiezan a caer acá en este sector podemos ver ahí en la sombra hay un poco más de piedra que se puede notar y esa piedra la más grande la más grande la que va quedando acá en la montaña más pegado a la montaña se le llama coluvial bien donde el coluvio sería la piedra más grande la piedra maciza que no ha no ha ido rodando nosotros acá no tenemos tanto rodado como hay en los chacalles por ejemplo en Mendoza hay mucha piedra redonda porque ha ido girando muchos kilómetros esa piedra se ha trasladado muchos kilómetros en nuestro caso tenemos muy poca trayectoria entonces tenemos la roca muy grande acá roca media acá y acá lamentablemente se nos pierde la roca porque de este otro lado viene ganando la parte de la arena bien y la arena con nuestros médanos hace que vaya tapando esa roca y la vaya dejando más más hacia abajo entonces la parte más antigua como decía Sebastián es la que está pegado al cerro y es la parte que más mineral virgen tiene y es la parte que me puede llegar a sorprender con las nuevas plantaciones no significa que vaya a ser mejor o peor que el resto no sabemos la idea es plantar para poder descubrir si eso va a ser bueno o no según las experiencias que tenemos yo tengo recién 20 años de experiencia hay personas que ya tienen 40 años de experiencia 50 años de experiencia y te dicen traco trata de plantar sobre la ladera del cerro más pegado al cerro sobre esa parte donde pueden aparecer esas sedimentaciones calcarias donde te puedes encontrar con la ceniza volcánica y te puede dar un perfil de vino muy diferente algo muy atractivo y bueno la idea es esa tratar de buscar la innovación sobre la genética de los viñedos ya lo tenemos hace 50 años sobre el perfil agronómico y enológico tenemos toda la tecnología que creemos que podemos tener bueno ahora hay que trabajar sobre lo geológico que es lo que nos puede llegar a dar esa sorpresa en los viñedos en los vinos y bueno eso es la búsqueda que estamos haciendo en estos momentos Paco igual estaría bueno que aclares que más allá porque el que no entiende dice bueno pero entonces flaco anda y plantate en la punta del cerro contale sobre las dificultades que hay porque no es simplemente irse para arriba y no pasa nada a ver hay una parte que se puede plantar yo acá en esta zona izquierda donde está la montaña la piedra maciza yo no puedo plantar no hay forma que la raíz pueda penetrar yo le puedo llevar un gotero de agua y regarla a la planta tal vez hay mucha dificultad de llevar el agua por supuesto hay mucha dificultad de poder que la planta tenga un desarrollo certero porque ahí me puede encontrar un macizo muy grande de cal de sector de carbonato de calcio la planta no se va a desarrollar pero bueno si tenemos el impedimento que es el agua y la penetración de la raíz al cerro a la montaña misma no vamos a poder ir excepto que hagamos terrazas como pasa en el caso de los cuises que está acá arriba y se han hecho esas terrazas y se ha ido sedimentando un poquito de arena y de tierra y ahí la raíz ha podido tener algún despliegue pero lo contrario es imposible nosotros ya mucho más arriba no podemos ir en estos cerros y en estas propiedades que tenemos en Bodeguel por venir así que no sé cuánto más vamos a poder explorar cuando nosotros decimos nuevas exploraciones hablamos de una hectárea de dos hectáreas nunca vamos a poder tener 500 hectáreas de exploración o 50 hectáreas como pasa en otros lugares de Argentina Mendoza San Juan que tienen superficie de plantación mucho más grande y bueno Mendoza tiene una limitante también muy grande que es el agua en Cafayate hasta el momento no tenemos problema de agua están haciendo grandes estudios por las dudas no hay que confiarse pero también hay una limitante muy grande que es el agua hacia arriba el cerro y los médanos abajo entonces bueno nosotros vamos a tener crecimiento y exploraciones de pequeñas fracciones mucho más no vamos a poder no sé si vamos bien hasta ahí con la explicación o no sé si conseguimos bien más yo decía que no sé si están percibiendo más vamos a tener que nos acostumar a nos olvido a la hora de procurar vínios distintos a a a hablar de solos de granulometrías de composiciones de donde ven las uvas a veces simplemente hablar de variedades acaba siendo insuficiente en la hora de encontrar aquellos vínios distintos así que nada inicialmente puede parecer un monte de información rara diferente que a gente no está acostumada más es un camino donde probablemente va a ir de venir el fato de que los vínios argentinos estén destacando en un mundo entero y yo creo que es muy bueno aclarar que a ver si nos ponemos vamos a un ejemplo de la borgoña yo soy un enamorado de los vinos de la borgoña y cada vez que puedo voy a la borgoña a tomar pinot noir y chardonnay porque me encanta esos vinos pero yo creo que estamos ellos pueden hablar de dos mil años de antigüedad nosotros realmente de estudio vitivinícola no sé si tenemos 50 años bien 100 años entonces nos queda todavía mucho por explorar mucho por descubrir creo que es algo bueno que vamos a tener nosotros de nuestra parte de productor como ustedes como consumidores es de poder experimentar una Argentina muy grande de una Argentina en una búsqueda permanente y después a lo mejor lleguemos a una simple conclusión que digamos vamos a volver a hacer los vinos que hacíamos 50 años atrás porque eso no lo sabemos a lo mejor estamos investigando tanto simplemente para llegar a una conclusión decir lo de antes era mejor y tengamos que retroceder en el tiempo pero bueno creo que lo bueno es que vamos a buscar nuevos perfiles vamos a buscar nuevas exploraciones y es la parte linda y dinámica que te puede ofrecer la enología la vitivinicultura y eso hace que bueno nos mantenga entretenidos y en una locura como vos dijiste en 20 años del porvenir ha tenido tres enólogos y ha marcado tres perfiles diferentes y bueno cuál será el futuro del porvenir yo lo hablo con los propietarios y me dicen sigamos investigando sigamos en la búsqueda y sigamos explorando hay líneas que mantenemos siempre con una linda tradición y después hay otras líneas que van a servir otros tilos de vino que van a servir para la nueva búsqueda permanente de eso que tantos buscamos que es la excelencia la excelencia no sé quien la haya descubierto todavía hay algunos vinos que en teoría han descubierto la excelencia de algunos críticos con 100 puntos nosotros todavía estamos en la búsqueda de muchas cosas no solo los 100 puntos de un parque los 100 puntos de James Sackley sino en la búsqueda que nosotros vamos a llegar en algún momento a decir bueno creo que esto es el tope de nuestros viñedos de nuestra tecnología de nuestra geología y bueno hasta acá llegamos yo no busco más y bueno después surgirán a lo mejor otra investigación con otro origen químico con otro origen mineral con otro origen de otras cosas pero yo creo que esto no para más esto no para nunca es muy bueno Paco antes de meternos en el regreso de las preguntas me gustaría que hagas un parrafito adicional sobre este vino nuevo que nos cuentes bien sobre el nombre es un Malbec ¿cierto? es un Malbec que está trabajado en los viñedos en estas parcelas de acá de los nuevos suelos de alto río seco acá de la ruta acá viene la ruta la ruta 40 de acá para abajo le llamamos río seco y acá estos lunares son 5 5 lunares geológicos que se diseñaron no tienen una forma igual porque está diseñado por como el suelo tenía diferentes formaciones bien acá estoy haciendo un abanico sobre la parcela y como será de loco que los números no son correlativos muy loco porque se fue diseñando por la forma geológica junto con el geólogo y el agrónomo entonces acá tengo la número 2 acá está la número 1 esta la número 3 la número 4 y la número 5 en vez de ser 1, 2, 3 y 4 le fue dando la forma que geológicamente iba teniendo un círculo acá que hace una meseta donde llegamos al último perfil el número 4 que es donde el río que bajaba por acá acá se ve una pequeña cortada que es donde bajaba el río de los cuises bien entonces acá tengo la parcela número 5 que es pura roca solo solo roca no hay arena no hay nada porque el río se llevaba todo en esa parcela hemos descubierto vinos que tienen mucha profundidad en el sentido de mucha intensidad mucha estructura mucho tanino y un perfil que yo le llamo a tinta china o tinta de calamar ese perfil de los vinos medios violetas es un perfil de mucho estrés de muy baja producción que genera esta parcela porque no tiene tierra tiene solo piedra entonces la producción la limita el desarrollo de la planta y solo cae la mitad de producción normal donde podemos tener unos 4.000 kilos por hectárea acá al lado tenemos una parcela que se ve que el río pasó por acá y era la parcela que dejaba más elevada y que quedó con más inclinación y tiene acá hasta el norte bien en esta zona hasta el norte para acá abajo está el sur y tiene más incidencia del frío que viene del sur tiene menos insolación del norte y es donde me encuentro el perfil de Malbec más herbal de esa zona donde solo tengo un perfil de 20 centímetros de arena y después hacia abajo es todo roca entonces me da un vino muy herbal nada que ver con la tinta china que me daba acá y en la parcela de abajo a pesar de que este es la más alta el punto más alto de esta finca la de más abajo el río cada vez que bajaba se ve que iba acumulando la arena sobre esta zona y es el perfil que más tierra tiene y es donde sacamos el parcela de Alto Río Seco el bloque 4 y es un vino que tiene una potencia que tiene más tierra hace que el camino sea más amplio mayor concentración y esto es lo que nosotros le hemos llamado nuevos suelos porque el resto de todos nuestros viñedos está sobre suelo arenoso y el 80% de la plantación de cafayate está sobre suelo arenoso entonces para nosotros estos son nuestros suelos tradicionales y estos son los nuevos suelos donde hemos ido a trabajar con diferentes lunares geológicos y hemos obtenido vinos con un perfil muy diferente de lo tradicional donde antes en cafayate encontramos vinos como decía más maduros de muchas mermeladas de ciruela de frutilla y acá podemos encontrar un perfil floral donde no es tradicional donde encontramos vinos de mucha mayor frescura vinos que van a presentar una fruta roja más fresca una fruta más elegante y son vinos mucho más tomable que los vinos de acá abajo que son de mucha complejidad de mucha estructura de mucha madurez a eso le hemos llamado los nuevos suelos y ese es el perfil de los nuevos vinos que estamos lanzando al mercado ahora y la idea era trabajarlos sin nada de roble con levaduras indígenas para bueno que el consumidor pueda encontrar una diferencia grande con el estilo tradicional de los vinos de Cafayal Paco buenísima la explicación contanos también con quién laburás agronómicamente digamos así también conocemos un poco de tu equipo ¿quién es el agrónomo? a ver la directora es Lucía Romero propietaria de la familia Romero Marcucci salteños y el agrónomo es Daniel Guillén Daniel trabajó un lindo tiempo en Devines en Mendoza este proyecto tan grande está Corazón del Sol están los Michelini en el corazón de Chacalles y después bueno tuvo un par de años trabajando en Washington en Estados Unidos haciendo muy rico Cabernet porque los que pudo traer estaban muy buenos y Daniel es un agrónomo bueno es mendocino y bueno ya llevamos dos años trabajando con él me trabajó trabajar antes con Santiago Bugallo y bueno creo que lo importante en todos los cambios que han habido es respetar el terroir y respetar el trabajo que hace 20 años que se viene realizando y eso ha sido muy importante respetar la trayectoria respetar la identidad y respetar la tradición creo que eso es lo principal que tenemos que hacer cuando ingresamos a un proyecto nuevo después podremos descubrir nuevas cosas descubrir cómo podemos elevar los niveles de elegancia hacer mejores vinos pero lo más importante es respetar la identidad de cada lugar y de cada tradición y yendo al grano el punto difícil ¿cuántas botellas son de ese vinito? ¿cuántos no vamos a tener que pelear con Silvio para conseguir ese vino? a Silvio tienes que hablarlo muy pronto vamos para quien no conoce vamos a darle un saludo a Silvio Ruggeri que es el comercial por venir aquí en nuestra región que es el gestor de todo esto y le mandamos un saludo yo le mandé el link para que participe pero debe estar en otra debe ser difícil debe ser difícil si a Silvio ya está en una edad que no le gusta mucho no pero le mando un abrazo igual a Silvio y lo quiero mucho así que mirá la verdad que hay creo que tres mil botellas iban a quedar ah bueno Leo fiquen atentos ahí hay que estamos atentos a todo aquí bueno bueno no sé no sé si Silvio ya los habló o no los habló pero ustedes saben que hay un gran competidor que se llama Buenos Aires que consume mucho vino y en esta cuarentena está consumiendo mucho vino mucho vino en Argentina se está tomando y bueno pero prometo prometo que por lo menos diez cajas les voy a secuestrar para ustedes así les podemos mandar mañana a las ocho ya les estoy rompendo las bolas con ese vino seis cajas eso ajá diez cajas diez ajá pero bueno eso es más o menos los perfiles que estamos trabajando la tradición como siempre decimos y bueno la búsqueda constante que vamos a tener como trabajo en Badega si leemos la cara a la gente que están haciendo preguntas ahí está ahí está buenísimo eh guilerme tenemos una pregunta yo aquí el micrófono guilerme habilita micrófono ¿cómo lo ves la maduración del chardonnay en los Vales Cachaquís muy difícil muy difícil el único chardonnay por decir de alta gama que hay en en Cafayate es el chardonnay de los Cuises no hay otro porque estamos muy muy protegidos de la montaña y no hay otro chardonnay en Cafayate por ese problema hay mucho sol para el chardonnay nosotros hicimos acá una cata donde teníamos un Chablis Gran Cru y exactamente este chardonnay Finca Las Cuises y te digo muy en serio aquí aquí lo compramos la botella en Ciudad de Les pagamos como 108 dólares no del el el Chablis y uno a uno solamente con gente que prueba y nos hace mucho tiempo y ha andado ahí entonces la verdad tengo mucho que felicitarte porque el chardonnay Finca Las Cuises es increíble y probé también una cosecha un poco más antigua que tenía en Casa Grande que bueno estaba ahí echada en la 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 estaba buenísimo tenía siete años y estaba buenísimo Sí de los Juices la primera cosecha creo que fue el 2013 era la etiqueta en Chihuahua Claro no pero él no hace referencia al Parcelo sino que al viejo Chardonnay Sí Sí pero Parcelo la primera fue en el 2017 Exacto O puede ser 2012 a lo mejor Puede ser Partida que hayan salido exclusiva Él está haciendo referencia al antiguo Laborum Chardonnay ¿No? Sí 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 que venía en la botella borgoña verde igual Exacto Exacto Sí Pero felicitaciones Bueno bueno muchas gracias Pasa que ahí juega mucho como digo yo el terroir el terroir hace la diferencia Yo simplemente tengo que cuidar la uva hacer la vino y nada más O sea de mi parte es simplemente eso es interpretar el terroir y con qué técnica y con qué tecnología puedo beneficiarlo Nada más que eso yo no hago más nada Después creo que la naturaleza es la que hace la mayor parte de este juego Paco también se percibe a la distancia que hay como una especie de conjunción o comunión de los enólogos de los valles que pareciera como que eso es positivo como que se cambian muchas figuritas y termina favoreciendo a todo el mundo ¿no es así? Mira tenemos una asociación de enólogos y agrónomos que vamos por ejemplo en junio de cada año después de la cosecha vamos bodega por bodega probando todos los vinos que se han elaborado todos los vinos de esa cosecha y eso nos permite un intercambio un feedback de saber qué trabajos hicieron qué nueva innovación qué cosas hicieron bien y qué cosas hicieron mal y ahí nos exponemos para más o menos 20 30 técnicos que van recorriendo las bodegas y nos dicen la verdad esto es cuestión de decir la verdad me parece que te estás equivocando o te felicito por las buenas cosas que estás haciendo y eso se va transmitiendo entre los técnicos y creo que eso ha hecho que los últimos 10 años el valle de Calcaquí pueda tener un desarrollo donde todas las bodegas vienen elevando el nivel y todas las bodegas están trabajando en un mismo objetivo y potenciando el valle en general porque el nombre del valle es de todos no es de uno solo entonces el valle creo que lo vamos a hacer grande entre todos y ese es el trabajo que se está haciendo trabajar en lo agronómico trabajar en lo enológico compartiendo ideas y compartiendo el cliente creo que eso es lo bueno que nos está pasando Paco sabes que hay un amigo Sandro desde San Pablo que te pregunta estaría bueno que hagas una aclaración sobre la cuestión fitosanitaria del valle el clima cómo son las curas que puedes contarnos de eso para que quede un poco más claro agronómicamente casi no hacemos nada porque tenemos un valle muy sano tenemos muy pocas lluvias nuestras lluvias son generalmente diciembre y enero lo cual hace que para el desarrollo de la vid sea muy bueno en la época donde mayor calor hace nosotros tenemos menos calor bien hay registros de temperaturas que nuestro promedio de temperaturas es menor de algunas regiones de Mendoza como estamos a las mismas temperaturas que por ejemplo el paraje Altamira de Mendoza allá puede llegar a nevar y acá no pero nos beneficia mucho las lluvias del verano acá nos llueven 200 200 milímetros al año bien entonces no tenemos casi que hacer ninguna aplicación o tratamiento contra los hongos porque no existen los hongos no tenemos problemas de hongos creo que alguien también preguntaba sobre la fertilidad la fertilidad tratamos de hacerle casi nada hacemos micronutrientes por ejemplo en algunos casos aplicamos magnesio en algunos casos aplicamos algún micronutriente o mineral pero no hacemos fertilización porque tenemos tierras fértiles tierras vírgenes lo cual hace que lo bueno es que queremos bajar la producción para tener mejor calidad entonces nosotros no podemos fertilizar o no es bueno fertilizar y si usamos fertilizante tenemos los nutrientes orgánicos como en el caso de los guanos de los animales de vaca de cabra de gallina que eso por ahí si hay algunas zonas que se hayan estudiado y que necesiten hacer la nutrición lo aplicamos de lo contrario nada solamente una prevención con sulfato de cobre para los hongos después de la poda y nada más en todo lo que trabajamos o la mayoría trabaja porque hay muy baja lluvia no tenemos humedad y bueno nuestros suelos son pobres y es muy bueno que sean pobres para que den pocos kilos y salgan ricos vinos eso no sé si hay si está clarísimo no sé si quieren ir haciendo alguna otra pregunta van levantando manos se va Néstor adelante dale Paco Néstor otra vez me hablabas básicamente del terroir ¿no? y me vino automáticamente una duda en Mendoza está habiendo un problema serio con el agua en Salta ¿pasa lo mismo? en Cafayate en Salta hay exceso de agua Salta es tropical cuando digo Salta Cafayate en la Salta capital que es una zona de yunga de selva de mucha lluvia en Cafayate hasta el momento no hay muestras está haciendo un estudio geológico o hidrológico hidrológico donde se está estudiando porque tenemos mucha fluencia de ríos subterráneos que vienen de la codillera ¿bien? y Cafayate Cafayate se le llama en su nombre quechua o aymara se le llama cajón de agua ¿bien? porque abajo se dice que hay muchos ríos y en Cafayate es donde se concentra porque es donde viene la afluencia de todos los ríos y pega en Cafayate y hasta el momento no hay problemas de agua ni la que viene de lluvia ni la de las perforaciones dicen que en los próximos 100 años no vamos a tener problemas y como la economía de Argentina tampoco va a haber mucho desarrollo económico no van a haber desarrollos nuevos de plantación así que creo que estamos tranquilos por los próximos 50 años seguro Gracias ¿Pesó alguna otra pregunta por ahí? ¿Estoy hablando de todo el mundo? Mientras nos surge pregunta Paco a mí me gustaría que cuentes un poquito de esto nuevo que contabas inicialmente sobre la garnacha sobre el marzán ruzán ¿dónde lo tenés plantado? ¿cómo es ese laburo? Mira el marzán el ruzán lo trajimos de plantas de Italia o sea lo que es la parte de las yemas solo hemos sacado las yemas y las hemos injertado sobre plantas antiguas de torrontés ¿bien? porque la idea es tratar de utilizar los pies o las raíces viejas que tienen buen equilibrio buena sabiduría con las nuevas variedades y este año tengo serán creo que voy a fraccionar más o menos unos blends de marzán ruzán unas mil botellas y unas dos mil botellas de un chardonnay semillón buscando esa nueva exploración buscando esa variable al torrontés y acercándonos más un poco a la Côte d'Urrón que son climas más o menos parecidos a Cafayate la parte de 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 Côte d'Urrón la parte norte de Côte d'Urrón tenemos un clima parecido a lo que es Cafayate entonces hemos traído esas variedades de marzán ruzán hay un poco de biognier en Cafayate también así que bueno poder experimentar esa nueva parte y buscar un poco también de semillón para ver un poco más de frescura no sé si terminarán en Blaine terminarán en Vinos Solos hoy son las primeras producciones así que todavía nos quedan algunos años para para prueba y después la Garnacha y el Mouvedre es para buscar básicamente no sé si un GSM con el CIRAC que ya tenemos Garnacha CIRAC Mouvedre o hacer yo tengo ganas de darle una un perfil a la Garnacha un poco más moderna elaborarlo tal vez como un Pinot Noir de la Borgoña con la mitad racimo entero y en huevos de cemento o en cubas y buscarle un perfil de un tinto hiper fresco hiper vibrante vamos a ver ideas hay un montón le gusta echar las bolas digamos le gusta echar las bolas a mí me tiran ideas por ejemplo Lucía me dijo quiero una bonarda fresca se me ocurrió hacerla como el gamen bollolet me tiró la idea de un naranjo y bueno me fui a buscar las plantas más viejas que había de Moscaté y Torrontés porque son las más terpenic y las que más identidad podían llegar a imprimir en la textura del vino porque en estos vinos hay que lograr blancos casi con texturas o bocas de tintos para poder acompañar diferentes comidas y bueno tiran ideas o nos van surgiendo ideas con Daniel el agrónomo este año por ejemplo nos agarró la locura porque yo vine el año pasado me fui a la Borgoña y estuve loco con el Pinot Noir y los estilos de elaboración y cómo buscar la frescura de los vinos salteños muchas veces el vino salteño está caracterizado por ser vino demasiado potente buscando esa frescura buscando algo más mineral y una hectárea de estos una hectárea de esta parcela que hablamos de los nuevos suelos la hicimos en cinco microvinificaciones era segmentar y partir con cinta todo el viñedo y cosecharla en cinco momentos diferentes y tratar de buscar nuevos perfiles y tratar de buscar la hicimos en huevos de cemento en cubas de roble la hicimos en barrisca en vins creo que la idea es permanente de ir buscando nuevas opciones nuevos vinos y no sé no sé algún día como digo yo nos cansaremos o nos daremos cuenta que la tanta búsqueda no sirvió para nada o sí pero bueno creo que mientras nos den la posibilidad lo vamos a hacer bueno pero a mí me parece y esta es una opinión muy mía Paco que está buenísimo porque a ver a la distancia siempre parecía como que el noroeste cafayate eran aquellos vinos y era eso y no cambiaba y no había nada nuevo y ahora pareciera como que hay un aire renovador digamos en las personas que están en los vinos que están surgiendo eso me parece nada que lo pone en otro tipo de de estatus a a todo lo que es el noroeste y ya hablando del noroeste sí sí creo que lo más clásico de Argentina o lo más tradicionalista porque la cultura es así acá en el lugar la cultura es muy tradicional y creo que las personas de acá se animaban a innovar poco y como que hemos llegado mucha gente de afuera y bueno hasta que nos echen vamos a seguir vamos a seguir tratando de buscar la innovación y buscando los nuevos perfiles que puede llegar a tener creemos estamos súper súper confiados de que los vinos de Salta tienen buen perfil y buen camino para ser grandes vinos de Argentina y del mundo no sólo hay que mirar a Argentina hay que mirar el mundo entonces mirando al mundo me animo a decir que estamos muy bien perfilados estamos muy bien perfilados probando vinos de Italia probando vinos de España del mismo no descuidando el Malbec porque no hay que descuidar el Malbec porque hay muchos países elaborando Malbec estamos hablando de Malbec no de Cote porque los franceses se llevaron nuestras plantas y las han puesto en Francia ahora y tienen ya su vino Malbec en sus etiquetas dice Malbec no dice Cote en California en Chile todo el mundo creo que está trabajando el Malbec a raíz del éxito que tuvo en Argentina por supuesto pero bueno como nosotros queremos imitar a otros o tomamos cosas de otro los otros toman lo nuestro también entonces es una retroalimentación mundial y creo que esa retroalimentación mundial como nos ha pasado con el virus este que en 5 días explotó en el mundo esto es parte de la dinámica que tiene el mundo hoy y bueno con la enología pasa lo mismo y vamos todos encaminándonos en un mismo rumbo no sé si nos estrellemos todos yendo al mismo pico pero creo que todo el mundo está encaminado a eso a la búsqueda de la frescura a la búsqueda de ese perfil de excelente vino pero que sea intomable y bueno salta como que era en Argentina y que venía relegado y hoy estamos trabajando mucho más en eso Paco a mí me parece que también más allá de las cosas que van surgiendo ahí en la charla me parece que estaríamos siendo hasta un poco injustos si no dejamos un pequeño capítulo de hablar de Torrontés y de tu Torrontés que para mi gusto es una referencia total ya me confieso amante del Torrontés sin madera quiero escuchar tu opinión tu punto de vista y vamos a defender el Torrontés yo soy un defensor del Torrontés bueno yo como dije el Torrontés es nuestra cepa para insignia es muy curioso que solo solo el 15% del Torrontés está plantado en Salta y todo el mundo piensa que la mayoría de Torrontés está dado en Salta y no simplemente porque creo que el mejor perfil aromático del Torrontés se encontraba en Salta o era el más famoso hoy hay Torrontés en Mendoza por supuesto que en La Rioja también es un gran productor de Torrontés pero creo que acá en el noroeste encontró un perfil muy elegante entre el equilibrio de la fruta y la flor y a veces también se pasaba un poquito de rosca la intensidad de esos florales y de esos frutados y hoy en día estamos trabajando los viñedos de otra manera antes el Torrontés lo trabajaban para hacer vinos masivos y hoy lo estamos trabajando para hacer de la misma manera que en Nueva Zelanda se trabaja un Sauvignon Blanc en Chablis se trabaja un Chardonnay bueno nosotros de la misma manera estamos trabajando un Torrontés las plantas siguen siendo las mismas lo que hemos cambiado son los perfiles del manejo del viñedo cómo se manejaba un suelo porque Torrontés tenía una particularidad muy grande que es absorber por sus raíces mucho sodio y potasio y ese sodio y potasio es el que nos daba el amargo que se sentía siempre en el Torrontés que lo hemos ido trabajando desde el suelo dando mayor sombra para tener menos perfil terpenico terpeno ese perfil aromático tan fuerte que es ese floral muy invasivo y hoy tenemos un perfil más fresco una flor más delicada una fruta más fresquita en algunas frutas tradicionales del Torrontés del Durazno y hoy en día tal vez tenemos un ananá que es algo más cítrico con frescaditas de naranja y bueno hemos ido trabajando durante 15 años el Torrontés que lo hemos venido cambiando para hacerlo un gusto más internacional y gracias a Dios las ventas y el crecimiento del Torrontés nos está dando la razón porque venimos con mayor venta en Argentina y a nivel internacional hay más exportación de Torrontés y bueno y eso nos pone muy contentos y nos pone muy contentos saber que Salta produce el 50% del Torrontés que se exporta nos pone muy contentos saber que todo el mundo identifica como que el Torrontés es de Salta y bueno y Bodega el Porvenir tenemos cinco tipos cinco tipos diferentes de Torrontés así que lo elaboramos de muchas maneras con roble con barrica de roble con tanque de acero inocuidable con huevo de cemento hacemos Torrontés Ley Harvest lo trabajamos de muchas maneras y creo que eso también da un abanico para que el consumidor elija el Torrontés que más le guste y eso también ha hecho que nos dé la posibilidad de llegar más al público y no porque esté ya Paco aquí hablando con Osco el gusto de hablar y siempre que me conoce utilizo el Torrontés Single Beer de Laborum como referencia del Torrontés típico de Argentina él es refinando mucho ese estilo para mí insisto el punto de partida para quien quiere entender el Torrontés de Argentina probar el Laborum Torrontés es un must la aula número de Torrontés y el Laborum y el Sean quería hacer una pregunta yo adelante Sean liga el micrófono hola hola Pablo Paco todo bien una bella explanación yo tengo dificultad en tomar vinos brancos porque ellos son muy dulces ustedes tienen cinco tipos de Torrontés ¿cuál sería el más contenido de acidez más elevado? ¿cuál que ustedes terían en ese sentido? más trabajamos la acidez en el Torrontés de Parcela hemos convertido un viñedo antiguo de 75 años le hemos hecho una mucha sombra mucha sombra para tratar de lograr la mayor acidez natural posible y después lo trabajamos con una parte de racimo entero en los huevos de cemento y eso hace potenciar mucho la sensación de acidez y la frescura del vino y ya ahí no tenemos nada nada de acidez de dulzura en los vinos blancos ese era un problema del Torrontés con el sodio y el potasio que entraba por la raíz en nuestra boca sentíamos amargo y salado y el dulce muy elevado ahora con los nuevos estilos de Torrontés ya no tenemos más dulce sino que son más seco y tiene mayor acidez no sé más potente si más complejo tiene diferentes tiene aromas más suaves y una acidez más vibrante ¿cuál sería? la borum de parcela es como este pero Torrontés ok obrigado gracias Paco y también el chardonnay ¿no es cierto? de esa línea también tiene una acidez espectacular que hablaba Guilherme que era muy parecido a un Chablis lo cual me pone muy contento Jan si esa línea tanto en el chardonnay como Torrontés encontramos acidez que refresca además y es muy verdad que se habla Guilherme porque a gente hizo una degustación a cegas con un montón de vinos y más destacó mucho específicamente cuando una hora que un piensa mucho en los valores de los vinos y cuando compra aquellos vinos tan caros y se da cuenta que a veces en Argentina encuentra cosas tan buenas por tan poco precio nos deja mucho más orgullosos ¿no? Pessoal ¿hay alguna otra pregunta por ahí? ¿Cómo tengo que poner hacer la cena? Sí ya está picando el bag ¿no? hasta hora solo vino vamos a estar mal ¿alguna gente fuese sumándose más tarde? ¿empezó alguna otra pregunta por ahí? Voy a morir buena noite llegó tarde a morir estaba en otra reunión aquí con 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 desculpa no tem problema morir mas aquí más entretenido estamos bebendo o vinho sobre enología você falou que e a gente sabe que Argentina está caminhando em relação à Europa que na Europa tem muito mais tradição muito mais anos de enología porém com toda essa tecnologia que a gente tem en estos años 2000, y estos 20 años que tiene la eunología argentina se destacando en el mundo en relación a vinos buenos, yo te pregunto, ¿en qué fase estamos en la eunología argentina? ¿Cómo saberlo, no? Según mi apreciación y mis ganas todavía... Mira, es muy difícil. Para la comercialización mundial, nosotros todavía somos nuevos. No hace muchos años que Argentina está, como decimos, en la órbita del vino mundial. Podemos hablar de que hace 20 años, con suerte, somos exportadores, y hace 10 años somos fuertes exportadores. Y ya tenemos el grupo número 5 de vinos del mundo, que es el grupo Peña Flor. Y que tenemos mucha posibilidad de seguir creciendo. Que tenemos mucha posibilidad de ubicarnos cada vez mejor en las altas gamas de los vinos mundiales. Va a depender de nosotros nada más, de que ese buen trabajo siga siendo bueno, de seguir estudiando, de seguir practicando y seguir mejorando. Yo creo que tenemos mucha posibilidad de seguir creciendo. Somos el 5% del negocio mundial de vinos. Para llegar a ser el 10%, nos falta muchísimo crecimiento todavía. Pero venimos bien. Tengo mucha confianza que Argentina, en los próximos 10 años, va a ser un referente mundial, como lo es hoy Italia, como lo es hoy Francia, como es España. Porque creo que los vinos de Argentina vienen muy bien en su trabajo. Y con la gente que yo me he podido rodear con grandes genólogos de Argentina, Roberto de la Mota, Alejandro Vigil, no sé, podemos en Peleriti. Toda la gente todavía tiene muchas ganas de seguir apostando. Y mucha gente de seguir investigando y de seguir trabajando. Entonces, creo que Argentina tiene mucho para seguir creciendo. Y si seguimos respetando cada vez más el carruar, mejor nos va a ir y mejores vinos vamos a hacer. Así que, no hablo de vinos naturales, que es otro planeta aparte que no sé si me gusta. Pero, sí, hablar de respetar el carruar y de interpretar cada vez mejor eso. Y nos va a ir ubicando cada vez mejor en los vinos del mundo. Y tengo mucha confianza que vamos a seguir bien. Así que, creo que lo mejor de Argentina hoy es muy bueno. Y estamos trabajando en la vida de la excelencia siempre. Paco, había un amigo que más temprano quería saber algo sobre tu laburo fuera de por venir. Y no sé si tenés ganas de contar algo sobre eso. Mirá, no me molesta para nada, porque es mío, es de mi familia. Bueno, dale. Pero yo tengo un compromiso, como te digo, tengo un compromiso. Tengo la cena y me tengo que ir con mi familia a cenar a los de unos amigos. Entonces no hay ningún problema, ché. Estamos esperando. Y esto tenemos que hacer, si queremos, otro capítulo aparte. Pero es mucho, tal vez. Pero bueno. Dale, no, fabuloso. Entonces no. Che, Paco, un agradecimiento muy grande. No sé si tiene alguna última pregunta de alguien. Ya vamos dos horas ahí conversando. Che, Paco, bueno, un agradecimiento muy grande. Estuvo muy bueno que nos hayas traído toda esa información. Me parece que quedó muy claro la dirección donde vas vos, donde va la bodega. Esa exploración, esa exploración, ese buscar otro tipo de cosas que es romper un poco con la inercia de lo que venía sucediendo quizás en Cafayate y en el noroeste. Así que nos quedamos contentos. Nos quedamos súper calentitos con el nuevo suelo. Que mañana a las ocho le llamo a Silvio. Pero, nada. Leo. Paco, pasarle material a Seba. En nombre de vinotecas, quiero agradecer a Paco y a Bodega de Porvenir por nos presentar con todo este conocimiento, toda esta conversa de noche, donde puedo esclarecer todo sobre la bodega, sobre los vinos de Porvenir. Y, desde ya, solo aplausos para vosotros. Bueno, gracias a ustedes, Diego, Leo, Seba. Muchas gracias a todos los que pudimos participar. De Argentina, de Brasil. Muchísimas gracias y esperemos que esta epidemia nos pueda permitir estar pronto por Brasil o por Bernardo de Rigoyen. Y, no solo eso ahí, sino que seguramente, cuando también se libera, vamos a estar, no solo amigos nuestros, sino nosotros ahí en Cafayate, hinchando las bolas un poco, ahí para que nos muestran. Bueno, bueno. Muchas gracias. Muchas gracias, eh. Buenas noches. Salud. Buenas noches. Y, só para complementar, a Bodega, por venir, sholte茶 y und uite que la biblioteca Casa Grande va a estar sorteando un vinho de Bodega. Com los integrantes del festival, pedimos el nombre de todo mundo y amanhã a usted 어떤 sorteo del findación bueno. Pessoal, buenas noches. Muchas gracias A Leo A ustedes A ustedes Muchas gracias Gracias Buenas noches Buenas noches